Me llamo Óscar Carrera, soy un piragüista integrante del equipo olímpico español que representó a España en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y he dicho adiós a las gafas en Clínica Baviera. El día de la operación es un día que tomas con muchas ganas sabiendo que luego ya iba a ver perfectamente. Ya lo tomas como un poco de nerviosismo por el mero hecho de que, bueno, es una operación, siempre te causa algún miedo, pero nada, todo lo contrario, dura 15 minutos exactos, incluso menos, no te enteras prácticamente de nada de lo que te están haciendo y a la tarde ya estás viendo prácticamente perfecto. Tenía muchas ganas de operarme, muchas ganas de quitarme las lentillas, de quitarme las gafas y por fin ver ya con mis propios ojos sin necesidad de utilizar nada más. Mi vida ha cambiado positivamente. Es una comodidad que es muy difícil de describir para personas que a lo mejor no utilizaron gafas. Solamente tienes que coger, levantarte y hacer vida normal. El trato fue estupendo. Lo que necesites te lo aportan y todo el rato te están hablando, diciendo lo que van a hacer, lo que no van a hacer. Yo aconsejo a cualquiera que tenga la mínima duda que piense en los resultados y en la mejora que va a tener después. Y que por fin las gafas le vas a dar una patada y las vas a olvidar de ellas.